bienvenidos mis queridos panqueques una vez más otro vídeo de su canal los ay me equivoqué bienvenidos una vez más a su canal valeria m yuys que los sims 4 seguimos con más de los sims 4 a la cavidad de isabel lorenz y como saben tengo una nueva pc pero el juego desde que la actualice de papá están unos errores suculentos bien estos errores no sé a qué se deba no sé si les ha pasado de que desde que cambiaron la nueva pantalla de carga se me pone negra la pantalla o sea se me ponía negra la pantalla y todo pequeñito 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 después desaparecía que he pasado bueno no tengo ni la más mínima idea de lo que ha pasado aquí así que íbamos por el capítulo 18 de isa la detective y creo que este es el 19 así que yo voy a tratar de arreglar mi mouse debo decir que tengo el mouse de los sims 4 para los que no saben los que no me siguen en twitter no saben eso y que también tengo los audífonos obviamente no estoy grabando con esos audífonos porque esos audífonos se escucha el micrófono como que muy bajo entonces como que no es un micrófono para grabar grabar en cierto que no hay que cada vez que vienen bien y bueno seguimos todo el mundo está durmiendo yo creo que sí está durmiendo durmiendo quiero ver si tú te tienes que ir a trabajar hoy ay tú también no puede ser bueno lo tenemos libre el día de hoy así que vamos a hacer una fiesta vamos a vamos a buscarle un novio a agatha ya tengo en mente que quienes perdón quiero que sea quiero que sea novio no sé por qué no me puedo expresar el día de hoy pero no estaba dormida ah no 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 que se refiere a ti si mira pero espérate ¿qué hace Santiago aquí? a ver vamos a limpiar todo esto no sé desde hace cuánto tiempo tengo eso ahí sinceramente no no tengo idea así que quiero que limpies todo Santiago está triste espérate ¿dónde está Santiago? a ver ah míralo aquí está ah y debo decirles que Santiago no quiere nada con Isa así que como él no quiere nada con Isa lo vamos a intentar con a ver esperamos que cargue lo vamos a intentar con Guillermo creo que se llama Guillermo ajá con este Guillermo lo vamos a intentar porque parece que él no quiere nada con ay que con Isa que no quiere nada con con Agatha y se me borró una ventana a ver vamos a ponerla a ver vamos a ponerla bueno vamos a ponerla aquí pues a ver si esto se ve no entiendo la lógica de la vida bien ya basta el sonido basta y vamos a ver listo quiero ver como está Kelly en su cuarto ay ya se despidió a ver ella que tiene tiene ganas de hacer no es ganas de hacer pipí o popó vamos a usar y vamos a ver tiene hambre y tú deberías ser una madre responsable y preparar desayuno para que se ve el desayuno unas wow vamos a hacer un revuelto de desayuno para alimentar a nuestra niña y a verla vamos a verla en la higiene ok tiene bastante higiene ¿cuántos días le faltan allá para llegar a la...? le faltan bastante le faltan 6 días y me dieron que si utilizará trucos para lo de abrir la tienda así que estoy pensándolo y creo que si vamos a tener una tienda de ropa kawaii creo que si me gusta esto que los sims hagan como revolución la cultura de lo que de lo que ella tiene por mientras de que vas ahí quiero que vengas y dibujes una forma por mientras de que tu mamá te cocine el desayuno y tú acá y bueno luego ella va a tener que irse a dormir a ver qué pasa que no se suele a ver a ver bien, listo no, venga venga a comer primero se le hice una ración ella es súper linda me encanta no sé que quiero que sea ella a la larga la verdad les digo uy, tú amaneciste inspirado con hambre eso es lo que tiene que hacer Isa comportarse como una esposa normal y una madre normal también la verdad es que ella no sacó nada de Isa todo del papá miren hasta también también igual no sé por qué Santiago siempre que lo invitamos a casa se va súper tarde en serio oh, mira que bien se ve ese plato tilapia empanada de dónde sacaste una tilapia a ver, cómo está a ver, cómo está ella a ver, cómo está ella uy, esta se está muriendo a ver, vamos a despertarte ya y vas a venir aquí a usar esto vas a venir aquí a a darte un baño urgentemente tengo que sacarle uy, no, ya que va, no puedo a ver no creo que lo pueda invitar a Guillermo a casa a ver, vamos a ver invitar a venir a Solaractual uy, sí, Guillermo Torre vamos a invitarlo y a ver qué pasa chupiro, quiero cambiarle el cabello a ella es que ese cabello ya no me está gustando vamos a ver y chupiro ay, qué lindo a ver ay, no a ver 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 vamos a a ver 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 Describir una idea nueva Preguntar por estudios Conocer mejor Uy, que bien Guillermo estará aquí enseguida Y esto creo que se ensució Pero no, no vas a limpiarlo tú Uy, me fui, me fui Lo va a limpiar No, que voy a hacer, que estoy haciendo Lo va a limpiar él Entonces Después que termines de hacer todo esto Precioso muñecote Vamos a no quedarse Un baño A limpiar esto Bien Y tú vas a venir acá Bueno, vamos a No, primero vamos a comer Y luego le vamos a cambiar el atuendo Y tú Quiero que vengas aquí Y Ah, no sé si los niños pueden hacer esto Sí Vamos a escarbar Porque quiero completar Toda la colección de My Sims Entonces Esta niña es la que se va a dedicar a hacer esto Y aquí es Laura Ortega Es Una adulta Ok, que sea Quiero que aprenda a A hacer estas cositas Y ya disculpenme la voz Sino que yo siempre estoy Estoy como ronquita Pero vamos a ver si hay Otras cosas por el mundo Voy a instalar el mod A estudiar Que me interesa mucho Lo voy a instalar Para ver qué tal Oye, el Santiago no ha llegado Ay, yo creo que Espérate, yo creo que sí llegó Ahí está Ahí está A ver Más opciones Esperen ¿Qué es lo que pasa con esto? Les voy a explicar Yo puse el mod este de bloqueo Yo establecí como puerta principal La de abajo Entonces Establecer como puerta principal Y ahora Lo tengo como que invitar a entrar A ver Ay, no No quiero que se vayan Deja de hacerlo Ay, mira lo que consiguió Ahí está Vamos Bien Eso es lo que quería que hicieras Que comieras Con él así bien Cuber, revuelta y desayuno No ¿Pero a dónde van? A ver Quiero alegrar el día Hablar de cocina Usar plástico Vamos directo al grano Vamos a tener un elogio sincero ¿Nasa? Soy Brif ¿Pero qué estás haciendo? ¿Pero qué estás haciendo? Ok No entiendo ¿Qué estás haciendo? No entiendo No entiendo La lógica de su vida No la comprendo Ahora está fuera Miren Miren ¿Quién vino? Vino Tivoli ¿Qué estás haciendo? Están en el lobby sentados Mira Uy, ya mira Ay, ¿qué pasa? Guillermo está coqueto y no puede hacer nada ¿Qué pasa? Miren esto Ni siquiera la tengo llena de verdad Martíbole quedó afuera No, mira Vamos a tratar de pasar esto rápido A ver Ay, no puedo A ver A ver Eureka Wait ¿Qué es esto? Esperen un segundo Miren esto Eureka Maxeus Ha realizado su primer descubrimiento Se le ha ocurrido una idea Para un conservador de impulso Y la ha anotado A clic en el botón de la libreta En la parte superior del moneo del teléfono Para saber más A ver Vamos a ver esto La libretica Conservador de impulso Bien Tendremos que ir Miren el baño Ay, no la caché No sé qué Todavía me suele que la... A ver, ya Venga, ahora sí A ver, romántico ¿Cuál está coqueto? O sea, que vamos a... Una frase de ligoteo Vamos a hacer preguntas subidas de tono Eh, no Eso no Eh... Elogiar aspecto Preguntar profesión Lo, ¿tú no eres adolescente? Sí Es eso de preguntar profesión Clase romántica Elogiar aspecto Por último Vamos a coquetar Tivoli se fue Bueno, mejor Me gusta Está coqueta Uy Creo que lo vamos a tener Tengo que tomarle fotos Espero que venga el primer Vezca Uy, adoptar poses Sí Tops Larva de tu web Agatha se ha enterado Que Guillermo es vendedor En casas y chotas Ese ha Dizziwag Me Diffle No Tuga Lara Agatha se ha enterado Que Guillermo es estudiante En el instituto De Batman Adoptar Sí Voy a revelar Encaprichamiento Amoroso Zombo Uy, mira lo que sale aquí Ok, vamos a darnos el primer beso Ay, no lo carré A ver, vamos a preparar Vamos a preparar Aquí Voy a tener todo preparado ¿Cómo se sabe que es Zex? Ah, paga en la mamá Oh Venga Dios, viene su primer beso ¡Quiz! Ay, espérese Tengo que callar Este momento Ah, espérese Necesito luz Necesito más Más iluminación Aquí A ver Vamos a ver Momento importante Para Agatha Iluminación De techo Normal Para esta cosa Esto se alumbra Ok, esto sí alumbra Bastante Una de estas No importa que se vea fea A ver Vamos a tomarle una foto Sí Con su cara de ¡Uuuh! Con su cara Super sexy Pero vamos a tomarle Un fotógrafo aquí Aquí Espérense Yo sé que este es un momento importante Pero O sea, esto también hay que fotografiarlo ¿Sabes? Miren la cara A este chico Pero no le puedo tomar la foto de frente Yo creo, ¿cierto? Ay, no No me sale Yo no soy buena fotógrafa en la cinta A ver, venga Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí Aquí, baby Aquí, baby Aquí Ok, vamos Ok, vamos A ver Uy, qué belleza Dios Dios, Dios, Dios Ay, mírale el trompito a Agatha Uy, uy, uy A ver A ver, ¿dónde estamos? Aquí Aquí tengo Espérense Espérense ¿Dónde estamos? Wait Dios, qué hermoso se ve Uy, no Tengo que hacer los novios ya mismo Chicos, yo no soy de la que La que le doy muchas vueltas Y mucho realismo a esto Ojo Soy de las que me gusta ir al grano Rápido Así que, chicos Yo no soy así Por si están buscando un gameplay así Bueno Yo no Me encantan este tipo de cosas Así, súper rápida Ay, qué belleza A ver Ya estamos Ok Nos sale Pedir hacerse novios De una vez A ver Puede ser Oh, sí Ya me ve Ok Son novios Son novios Ok No Todavía no vamos a enrollarnos Bueno Tenemos que conocernos más Como amigos Conocer mejor Coger de la mano No nos vamos a enrollar Ni nada de eso Todavía Alegra del día Tenemos que divertirnos Con él Así que Hacer imitación No Vamos que Tenemos que Chocar las 5 Y ya Vamos a ver Qué está haciendo Nuestra pequeña Kelly La niña Demasiado responsable Vamos a guardar esto Y quiero que Ya haga algo Como que En los niños No hay O siento yo No sé Que no hay mucho Que hacer Así que vamos a Nadar hasta aquí Yo creo que ya no tiene Amiguitos del colegio No No No, no tiene Ok Mira, vamos acá Vamos a ver B-Block Vamos acá con nuestro novio El novio de Angiata Ya tenemos novio ¿Qué les parece A ustedes a Santiago Como novio, chicos? A mí me encanta Pueden opinar Pueden opinar De qué piensan Qué piensan De Guillermo Porque Ay, Guillermo Es solitario Ay, mira Nivel de habilidad De videojuego Max ya puede participar En torneos de videojuego Para novato Creo que deberíamos Irnos a vacacionar Saben Tenemos dinero Yo creo que el club De los amigos Se debería ir De vacaciones Para que haya Un poquito más Como drama You know Así que Ay, me encanta Que sea el novio Aquí Óyeme yo Y yo que pensé Que Guillermo Era pendejo Se lo escuro Que sí Miren 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 eso Miren Oh my Miren eso Tengo que tomar la foto De esto Lo siento Y bueno amigos De youtube Con esta imagen Super sexy Nos despedimos El día de hoy Miren que momento De mano Miren esto Ay padre Así que amigos de youtube Yo espero que les haya encantado El video del día de hoy Recuerden darle like Favoritos Y suscribirse Y además de eso Tengo que decirles Otra cosita Si Opinen Si quieren que Estos chicos Se vayan de vacaciones Y en el próximo capítulo Lo más probable Es que sí lo hagan Y quiero hacer Como drama Sabes Vamos a hacer Que Santiago le guste a Gata Así que Que opinan Ya saben que pueden Mandarme sus sims Con el hashtag Valeria M O Valeria Y sus panqueques Así que espero que les haya Encantado el video Del día de hoy Recuerden Favoritos Like Favoritos Y suscribirse Y voy a enviar saludos Voy a enviar saluditos A una chica Que de verdad Me está pidiendo saludos Desde hace rato Y yo Nada que le enviaba saludos Así que déjenme buscar Estos saluditos Saluditos rapiditos Vamos a ver Un saludo para Megu Life Otro saludo para Camila Palma Miño Un saludo para Isara Bell Para Silvercrest Para Habat Videojuegos Tutorial Juegos Y Tutoriales Para Má A Andrea A Jennifer Videos Que me dice ¿Por qué no haces una serie Creando a tus panqueques Que te mandan sus fotos Y tú las creas? Me parece Excelente idea Otro saludo Para María Vallescano Otro para Juan Pérez Agatha Pintora Interesante Eli Reyes Y Mariana González González A No León Gamer A ver A ver Pero el saludo De la chica No lo encuentro Creo que se llama Ashley Silvera Si no me equivoco A ver Ajá Exacto Ashley Silvera Un saludo Súper enorme Y muchos besos De panqueque Mucha miel de panqueque Para ti Y mucha miel de panqueque Para todos Ya saben que si quieres saludos Lo único que tienes que hacer Es comentar Tres cosas que te gustaron Del video Y darle Favoritos Suscrib... Favoritos Like y suscribirte Ya se me olvidó Hasta lo que digo Así que ya saben Chicos Nos vemos En el Uy Nos vemos en el próximo video No te olvides de seguirme En todas mis redes sociales En Twitter Puedes encontrarme como Valeria Con doble I M20 En Facebook Simplemente como Valeria M Y en Instagram Como Valeria Con doble I También M20